hola jugar hoy como esta? estamos en el nuevo capítulo de maracampu aquí tenemos los personajes que están por aquí aquí ya tenemos a mario jama, perdón, ahí está mario janeiro el tubo joshy, el bebe, su puerta, también el 4, y también el móvil y ti no tengo dinero, cuesta ya mi canción, pero estoy volviendo para comprar y ese, tampoco, no tengo dinero bueno, estamos en el tubo bate, y estoy ahí, casi segundos bueno repitamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Notó! Tengo que ir a 10 vueltas Ay no, casa Tengo que ir a 10 vueltas Ay no, casa Tengo que ir a 10 vueltas 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 ¡Gracias! 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 ¡Alarvita baby! ¡Gracias! Me gusta la experiencia Tengo los'ves S S S Noved Son Capitan Obama ¡Espero todo! ¡Gracias! 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 Vamos a ver... Gracias por ver el video. ¡A Mario! No tengo al hielo, pero compré hace tiempo. Ese es la ybocha para un estupe, ahora vamos a tener una goma. ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Ese huesito es un pendejo! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ate la vista! ¡Maldito! ¡Fregate, maldita huesita! ¡Gracias! 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 Como ese cerro... Pongo ese, ese, ese... Ese no Creo que no tengo las claves Medeno... A sea Collado ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Malluidi Huesito Voce Fudicom me lo compre en ese tipo Fudicom Wario Y no tengo el Voce Pirata de uno Este es el Eibu, tengo dos Y me pasa a comprar el Malluidi Pampiro que trabaja en el último Mario... Mario y Pampiro Mario Raybo Tanuki El Piguino Mario Flash Y Mario Calera Bueno, nos vemos mañana en subir el video Lo quiero mucho y saludo a Baru Maduro y a su hermano saludo a todos Baru Virojuevo Roland Antonio Vanili Notifica Daniel Mi hermano Bolivar Mi hermano Junte Y mi hermano Carlos Y mis hermanos son mis amigos Juntos que viene de Chile son Guama.es Estepa Arian Y por último es Saludos a mi amigo La Wanda Juan 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 Y mi amigo que esta afuera que va a la semana va a subir El 16 con mi amigo Le mando un saludo a Liliano Los Ángeles Danielo Quendero Y otro que se llama Daniela Y le mando un saludo a mi amigo en Ecuador Daniel y parte de mi prima Daniela. Saludo a la familia de Dalsanche, saludo a Maiko y saludo a Monito Blas. Bueno chicos, ya no voy a estar en la Conérica, voy a estar en algunas semanas subiendo la parte 2. El miércoles 2 todavía no está lista, el miércoles 2 no subió el 22. Y el miércoles 2, el miércoles 2, el miércoles 2, el miércoles 2, el miércoles 3. Y en el último, la parte 2 que yo no subí, no subí el 19, no, pero con el 19 al 30. Chicos, lo que no es mucho, bye bye, saludo a todos, un beso, gracias por ver el video y una cosa mía, ya mi hermano se compró un teléfono, no se metan en el problema de su amigo, respetelo y comparte con su amigo y no hagas lo antes de los videos, no se hace, yo soy yo y no soy gay, yo soy malo, y el malo se mueve a la campanita, voy a suscribirte mi canal. Ojo chicos, me voy a jugar a la marca y tengo que WhatsApp de miércoles 2, Ojo chicos, no voy a pagar el tiempo a lails, de conocido, acuerda que somos cristiana y tengo el próximo trabajo para cuidarme mi cosa, porque ya estoy hablando de mi papá, porque se está bien. en diciembre voy a estar con mi compañero de viaje y gracias por ver videos y les mando por comentarios Dicto, Whatsapp, Youtube, Facebook y Instagram y no tengo otros Saludos a todos Bueno chicos, yo soy Isan siempre te agradezco leyes mi por haber subido videos en 2022 Bueno, ya está me opino mucho chicos y cuídense y nos vemos en el siguiente video Saludos a todos nos vemos en el 10.00 y 12 de mañana Chao chicos, bye bye hasta la mañana, chao